Esta finca tiene casa, tiene luz, tiene agua, tiene agua propia, agua de pozo, tiene una casa, esta es la casa, tiene unas marraneras. Esta es la casa. Esta es la casa. Esta es la casa. Aquí tenemos unas marraneras. Esta es la casa. Esta puede tener caballos, vacas, cerdos, gallinas. Una finca cerca al mar, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca a las playas. Esta es la mejor inversión. Cualquier duda llámenos y con mucho gusto la atenderemos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!